Más de uno si no lo sabe, más de si se necesita, de que es la primera vez que trobo con el paisita. Pero eso no me afecta, el universo me acomodó, porque es que en esta tanda, es el todo por el todo. A mí me fascina mucho, trobar con este Samuel, uno que no habla tanto, pero tiene más nivel. El pelado que se marca, una historia en la memoria, y que respeta a los hombres, su troba y su trayectoria. Usted dice que no hablo, de eso estoy convencido, es que es mejor callar, que solo uno hace ruido. Y si hablamos de tarima, en esta que aquí se habla, yo no debo de hacer ruido, porque mi mente sí habla. A mí me gusta Samuel, a mí me gusta este gallo, venga todos juntos, gallito que yo no ensayo. A mí me gusta con él, lo conocí desde niño, conozco su disciplina, su trayecto y hay cariño. Yo debo de confesar, ahora en la actualidad, que en el camino del verso, no voy yo ni en la mitad. Pero voy yo muy seguro, y eso lo he demostrado, y por tanta disciplina, aquí están los resultados. Venga a promediar a gente, quien pueda que esté en su casa, a todos estos montañeros, que vienen a Premium Plaza. Un aplauso para ustedes, todos estos montañeros, que vienen desde mi Antioquia, con poncho y su buen sombrero. Pero hay una diferencia, testigos en Medellín, recordemos que Paisita, ha venido de Jardín. Y aunque tiene buena trova, yo le demuestro con fe, que en la que ahora yo brindo, es de esencia de café. Yo vengo del suroeste, pero mi improvisación, es como el café de allá, que es de tipo exportación. He estado en muchos programas, y he estado en sábados felices, como el café de mi tierra, he trascendido un país.